Por segundo año acá en Vidahuasi, contentos por la hospitalidad y sobre todo que somos miembros de una obra de labor social tan importante como es la construcción del hospital y la ciudad de Vidahuasi para los niños del país. El proyecto sigue dentro de lo establecido que es buscar que Senciano vuelva a ser lo que en algún momento fue y ser el mejor equipo deportivo del Perú como institución. Tenemos un solo objetivo alineado que lo conocen el comando técnico, los jugadores, el comando técnico auxiliar, los directivos que es salir campeones del fútbol peruano. El club Senciano tiene una deuda con los hinchas que nos acompañan siempre, que siempre están pendientes de nosotros y siempre nos brindan su apoyo. Hemos contratado un excelente comando técnico con mucha experiencia que viene de estar en torneos internacionales en el caso del preparador físico. Hemos implementado el departamento de psicología, nutrición y tecnología. Estamos a la vanguardia de equipos del primer mundo, equipos que juegan en Europa y diferentes elecciones. Con el sistema de GPS, con los drones que están por llegar y con diferentes equipos también que se ha implementado en el área de kinesiología. Que contamos con un profesional experto en esta materia que nos ha hecho definitivamente requerimientos que van a ayudar a que la recuperación de nuestros jugadores sea en el más corto tiempo posible. Nosotros como dirigentes nos sentimos contentos, orgullosos de poder brindar estas herramientas que nos van a ayudar a ser mejores y por eso nos estamos poniendo objetivos siempre más altos que es la forma con la que debemos trabajar. Estamos seguros que si se juega de una manera descentralizada y estamos en nuestra casa, en el Estadio Garcilaso, acá en el Cusco, podemos lograr grandes cosas. Y si es que no o algo cambiase en el momento, igual estamos preparados para jugar en donde sea. El club cienciano se encuentra preparado hoy en día con toda la delegación para hacer grandes cosas. Vamos por grandes objetivos y siempre vamos a estar esperando el máximo apoyo de los hinchas, de las empresas que nos acompañan. Como New Athletic, Caja Huancayo, Dorado Bet, Vida Huasi. Hoy se sumó un gran aliado estratégico como es Unilabs, el laboratorio más grande del Perú. Donde a través de ellos tenemos todas nuestras pruebas moleculares y todas nuestras pruebas rápidas. Y sobre todo que vamos a poder hacer responsabilidad social con los lugares dentro del Cusco que no tengan estos recursos para hacer campaña de desvistaje a través de pruebas rápidas con el laboratorio Unilabs. Y estamos muy contentos de poder ser una institución que permita llegar tanto a la empresa privada como a la comunidad. En este caso vamos a trabajar este proyecto en Cusco. Así que estamos contentos, enfocados y espero el apoyo de todos para poder lograr cosas increíbles.